Y comenzamos el desarrollo informativo con la muerte de esta bebé huichí. Producto de un cuadro de deshidratación. Esto fue en la localidad de Coronel Juan Solá. La menor fue asistida en Morillo, pero murió antes de ser trasladada al hospital de Tartagal. La bebé pertenecía a la comunidad huichí de San Patricio y había sido controlada por el agente sanitario del lugar y el centro de salud, según lo manifestado por las autoridades. El antecedente de su enfermedad es que ocho días antes de su defunción, comienza con episodios de diarrea y de vómito, asiste al centro de salud, al puesto sanitario, es asistida por el enfermero, después se trasladan a Los Blancos, donde el profesional quien nos da el informe es quien asistió, dándole el tratamiento específico a ese episodio que es de diarrea o gastroenteritis. Que las medidas son prevención de deshidratación con sales de rehidratación oral, una nena crecida con pecho de la mamá, o sea, inmunológicamente en defensas, porque aporta todos los anticuerpos específicos para los cuadros de diarrea aguda, y con inmunizaciones completas. En ese fin de semana deciden quedarse en Los Blancos y surge como antecedente la asistencia a un curandero en la zona que lo atiende en dos o tres oportunidades. La niña desmejora gravemente y llega al hospital de Morillo en estado de deshidratación grave, con trastornos metabólicos graves, piden inmediatamente su derivación y no resiste, lo cual antes de ser trasladada la niña fallece. Hoy nosotros sabemos que en una diarrea aguda no hay que tratar, no hay que medicar, no hay que cortar la diarrea porque usted puede con un antibiótico iniciar otra patología que hoy es grave, síndrome urémico-hemolítico, o sea que usted tiene que tener la certeza que tiene un germen invasivo, enteropatógeno y recién, esto es médico. El problema es que a unos papás, este es mi entender, es difícil hacerle entender esto y que momentáneamente solo con este suerito y con el agua, pero por supuesto que es educación. Y en la cultura occidental, digamos, nosotros somos estructurados con una medicina y ellos por su cultura, hay algunos datos que yo soy de la cuesta del obispo y en donde evidentemente charlando con mis abuelos también ellos le dan una, a ver, no una prioridad, pero sino un valor a esta medicina que debo reconocer es muy efectiva y le voy a decir por qué digo que es efectiva, pero en contra tiene que no podemos dosificar ni en un anís estrellado, ni en un paico, menta, poleo, granada, cuánto sería de cada cosita para el peso de un niño, o sea, ¿sí? No podemos negar que pueden ser los efectos que tiene positivos, pero no podemos en ningún lugar del mundo que yo conozca estandarizar cuánto de un anís estrellado, la puntita, le daría la dosificación. Por eso, en nuestra medicina, en nuestra salud pública, la exotoxicosis, exo de afuera y de ingesta de un tóxico, está, se dice, se comunica que no le den a los niños pequeños ninguno de estos tipos, más si están deshidratados, como nos informan, la toxicidad de cualquier medicamento, no solamente de productos naturales de este tipo, sino hasta la medicación nuestra podía resultar tóxica en un cuerpito deshidratado ya, por eso se debe nivelar. Y Rocío Anabel García falleció por insuficiencia respiratoria, sepsis y trastorno metabólico grave. La gravedad de la beba se produjo por un cuadro de diarrea y vómitos de una semana de evolución. Según los datos oficiales, la bebé tenía ocho meses, pesaba 3 kilos 230 gramos. En cuanto al estado nutricional, sostuvieron que desde su nacimiento se mantuvo en valores de normalidad y su familia recibía bolsón y la asignación por hijo. Hoy la comunidad no cuenta con agua segura. Hablamos ahora del ámbito judicial.